Mi nombre es Pedro Pablo Nakada Ludeña. Tengo 37 años y soy mecánico en Guaral. Además, he asesinado a 18 personas. ¿Cómo los asesiné? Comenzaré a contarles que mis víctimas fueron ladrones, prostitutas, homosexuales y drogadictos. Pero por favor, no me llames Pablo. Llámame el apóstol. Me constituí en la pelicuría Gisela. Me había enterado de que el cosmetólogo que trabajaba allí era homosexual. Y tenía sida. Se prostituía. Le pedí que me diera un servicio. Cuando se bajó el pantalón, le disparé tres veces en la nuca. También maté a una quinceañera mientras se drogaba. A madres viciosas, fumonas que no merecían vivir. Mi costumbre no era enterrar a los cadáveres. Los tiraba a la sequía o en el fondo de algún pozo. Recuerdo a una pareja de profesores homosexuales. Ellos caminaban tomándose de la mano. Se hacían cariños como una pareja de enamorados. Le disparé a uno en la cabeza mientras que el otro me suplicaba que no lo matara. Pero siendo yo el máximo purificador de la tierra, no me dio lástima. Y tomé su vida disparándole más de dos veces en la cabeza. Descuiden. Todo lo hice guiado por órdenes divinas. Así me ha mandado el Señor en su obra y gracia para limpiar la sociedad.